Hoy es el día de los héroes de Colombia y saldrán a las calles y plazas del país. Los héroes en Colombia sí existen, son todos y cada uno de los soldados y policías de la patria que se han dejado la piel, su sangre, parte de su cuerpo y hasta la vía en selva, montañas y ciudades del país, para defender la patria que tanto ama. Desde siempre han sido una garantía de la estabilidad de un país golpeado por múltiples conflictos. Ellos, los héroes, son los miembros de las Fuerzas Armadas hoy en retiro, que en su calidad de reservistas y veteranos siguen llevando en su sangre el honor patrio, el mismo que este gobierno en cabeza de un guerrillero desmovilizado quiere pisotear. Por eso hoy salen a las calles y plazas de 34 ciudades como nunca antes con el pervor patrio y la fe intacta, pero también con el ánimo reivindicatorio ante las señales y acciones que desde el gobierno Petro se viene dando en contra. Y es que no es para menos, con humildad los miembros de las Fuerzas Armadas en activo han debido soportar actos de injusticia. Cuando como con una podadora, el Gustavo Petro decidió ordenar la baja del servicio a casi todo el generalazgo de todas las fuerzas en el país. Con la poda en las altas esferas militares y policiales, Petro ha generado un efecto de venganza por todos los golpes que la Fuerza Pública le ha dado a la delincuencia, a los grupos guerrilleros y armados ilegales. Es así como los sacrifica habilitando la experiencia militar acumulada en la suma de toda la antigüedad enviada a la reserva. Pero los ataques contra nuestras fuerzas militares y de policía van más allá. Se nombró ministro de Pensa que hace lo contrario a su título de cargo, ataca a los propios miembros, no los defiende, evita que se les envíen refuerzos o que se rescaten en situaciones complejas. Lo hemos visto tristemente los colombianos por los medios de comunicación cuando las tropas terminan siendo secuestradas por indígenas, guardias campesinas patrocinadas por los guerrilleros y narcotraficantes. A ellos se les suma el desfinanciamiento. No hay dinero para combustible de los aviones de la Fuerza Aérea, no hay dinero para la compra de material de guerra e intendencia, no hay recursos para producir las municiones que se necesitan y para colmo se les califica de imprudentes a los militares que pretenden movilizarse libremente por las carreteras del país. Pero los ultrajes van más allá. No solo se desmoralizan las tropas sino que se les pretende ir reemplazando poco a poco con otras fuerzas en varios territorios del país. En vez de fuerza pública, el presidente anuncia con bombos y platillos la creación de un nuevo ejército mucho más grande, dice, compuesto por más de 100.000 jóvenes delincuentes pertenecientes a bandos criminales, combos, microtráfico, oficinas sicariales y demás, a quienes les pretende pagar un millón de pesos para que no maten y los anuncia como eso, como un ejército. De manera paralela, Petras crece su discurso de odio. Petro pide esa escala de lenguaje para darle un buen trato al ELN, uno de los principales verdugos de nuestros policías y militares a quienes atacan cobardemente, sin honor, sin microecordia, con artefactos explosivos en las vías, con carrobombas, con francotiradores, ya no entran en combate porque saben que ante la contundencia al ejército nacional, pierden las batallas. Pero a todo esto se suba el ataque también a las reservas, a los veteranos, a quienes merecen el reconocimiento héroes y administrativamente. Les ataque intentando quitarles lo que se han ganado. Fue así como la besada a 14, un dinero que les permite subsistir. Es de recordar que este dinero llega a muchos de los militares ya vestidos de civil que han quedado en condición de discapacidad, pues dieron hasta las partes de su cuerpo por proteger el país. La vín manipulación de un concepto del Consejo de Estado le sirvió al ministro Iván Velázquez hacia el presidente para evitar pagar la mesada. La alta corte pronto se desmarcó y señaló que no era cierto, que no eran ellos los que habían evitado la llegada de la mesada. Entonces como suele hacerlo el mitomano presidente de Colombia cambió el culpable y señaló al expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo que también rápidamente quedó desvirtuado. A los militares y policías activos sin reserva, la falsa retórica del gobierno quiere invisibilizar a los héroes de la patria. Por eso, este día que se viene celebrando desde hace varios años, en esta oportunidad se siente con mayor brillo. El día de los héroes es un día reglamentado por un decreto ley que no reconoce como tal. Fue decretado el día en tiempos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el que quedó fechado un día antes del día de la patria. En esta oportunidad, el honor y la gloria a nuestros héroes se hace con el acompañamiento de la sociedad civil, mientras que las reservas y veteranos anunciaron que no desfilarán el 20 de julio porque no están dispuestos a rendir homenaje a un presidente guerrillero que busca destruir al país. Las reservas siguen siendo militares y policías comprometidos con la defensa en la democracia. Lo tienen arraigado en el corazón y el mandato de defender al pueblo colombiano es ley. Saben que constitucionalmente existe el deber de las reservas de volver a empuñar las armas para la defensa de la democracia y al pueblo colombiano y no dudarán en hacerlo si continúan las amenazas que de este gobierno se pretende hacer con la tendencia a desinstitucionalizar el país. No están dispuestos a ver una transición de Colombia en una Venezuela. No están dispuestos a ver cómo la democracia colombiana, la más antigua de América, torna a una dictadura. Este será el mensaje de hoy en las 34 ciudades, un mensaje de respaldo al pueblo colombiano y un mensaje que le recuerde a Petro y las tendencias comunistas que el país no está solo y tiene quien lo defienda.